No hay sombra en el pueblo Tengo miedo en el barrio Botan bombas en mi casa En este mundo no hay otro ¡Ay, ay, 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 ay Vuelves y ya siempre matan Niños negros y nativos Venden drogas a mi gente, este mundo no hay otro No hay otro Policía siempre matan niños negros y nativos Venden drogas a mi gente, este mundo no hay otro Ay, 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 ay Gracias por ver el video.